Juan, ¿cómo estás? Lorenzo, ¿cómo te ha ido, hombre? Muy bien, ¿visitando tu nuevo sitio? Pues en nombre, el mismo, pero en espacio, nuevo. La nueva Rabinia, sí, señor. Muy contentos, hombre, Lorenzo. Esto, pues, es como un nuevo negocio, digamos, porque estamos aprendiendo de otra forma de hacer el negocio, muy contentos, porque es una sede nueva muy bonita y esperemos que la gente en Medellín la reciba muy bien. Bueno, pero lo que me gusta también es que ya no es únicamente esa bodega para ir a comprar vinos, sino también un sitio para sentarse a degustarlos con un muy buen ambiente, donde prácticamente diría que ya es un wine bar. No, realmente, Lorenzo siempre fue el deseo nuestro tener un wine bar y cuando montamos el negocio hace nueve años ya, la Rabinia surgió como una charcutería, ¿cierto? Que es un concepto, pues, que tiene algunas similitudes con el wine bar. Ahora queríamos tener un lugar más cómodo, porque los clientes nos lo estaban solicitando, más comodidad, que la gente pudiera venir y probar los vinos nuestros, las marcas nuestras, y además las marcas de nuestros colegas también, que también están disponibles en nuestro punto de venta. Y, bueno, pues, tomamos la decisión después de analizarlo y estamos muy contentos realmente en un punto de venta muy amplio, muy cómodo, con parqueaderos para todos nuestros clientes, abiertos siempre a las visitas de nuestros amigos. Y, obviamente, los mismos vinos, las mismas referencias, se encuentra en la misma calidad. No, la verdad es que, inclusive, esta reapertura, pues, lo que pasa es que cuando uno habla de reapertura, la gente cree que es que porque el otro no funcionó. No, no, el negocio nuestro venía, pues, la empresa nuestra, es una empresa que siempre ha tenido, pues, como un reconocimiento muy especial, pero queríamos tener más comodidad. De hecho, se ampliaron más. Nuevos servicios, estamos en un local mucho más amplio, mucho más cómodo, con muy buenos parqueaderos. Y en el tema, pues, que tú mencionas, Lorenzo, de referencias, ahora hemos incorporado incluso una cantidad de productos que no teníamos en el mundo del vino, pues, obviamente, tenemos unas nuevas bodegas que nos están llegando de Chile y de otros países. Y en el tema de productos alimenticios, también tenemos, incluso, la posibilidad del tema del café, que es un tema que vemos con mucho interés, que nos parece muy interesante. Y, pues, ahora tenemos ya la posibilidad de que la gente venga y pruebe variedades de café muy interesantes acá, en nuestro punto de vista. Magnífico, Camilo. Indiscutible. Hay que venir a la raviña, bien sea a llevarse el vino o bien sea a sentarse y degustarlo acá mismo. Exactamente, Lorenzo. Esa es la idea. Camilo. Muchísimas gracias, Lorenzo. Para acabar, tenemos aquí.